Con permiso de la presidencia. Hoy acudimos a la recta final del sepelio de petróleos mexicanos. La historia ha reconocido la visión y altura de miras del presidente Lázaro Cárdenas que el 18 de marzo de 1938 realizó la expropiación petrolera. En ese objetivo contó con todo el respaldo de un pueblo pletórico de entusiasmo y gustoso de contribuir al pago de las instalaciones que detentaban 17 compañías extranjeras. El petróleo ya era de los mexicanos. 76 años después, el actual titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa para la privatización y la práctica del fracking para la extracción del gas shale. En este objetivo ha quedado evidenciado que sólo cuenta con el apoyo de los empresarios y de sus legisladores. El pueblo donde realmente reside la soberanía de este país está en contra. Hay desesperanza y descontento de los mexicanos. ¿Cuánta diferencia entre un gigante llamado Lázaro Cárdenas del Río y un indolente titular del Ejecutivo Federal que sólo busca la privatización? La traición al pueblo de México se está consumando. Pemex será devuelto a los extranjeros. La renta petrolera será entregada a estos inversionistas. Los ciudadanos tendremos que llenar con el pago de más impuestos el boquete financiero creado con el faltante de estos recursos. Señores diputados del PRI, del PAN, del Partido Verde de Nueva Alianza, entendemos que no les importa entregar la riqueza petrolera que es de los mexicanos. La suerte de Pemex ya está echada. A toda prisa y a toda costa en una semana se dará carpetazo a un episodio más de la tragicomedia mexicana. Sin embargo, no solamente le están quitando al Estado los energéticos, sino además para darle la estocada final le están cargando a los mexicanos el gran pasivo laboral que representa Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Estoy en contra del dictamen porque el gobierno federal no puede asumir la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que de manera tramposa se pretende que mediante un acuerdo que modifique su contrato colectivo de trabajo, al Estado asuma este pasivo. De igual forma, no estamos de acuerdo en que el gobierno federal asuma una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones que corresponden a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008. El pueblo de México no tiene por qué asumir el costo de este pasivo que es de dos billones de pesos y que con artilugios y enjuagues nos dicen que solamente será de alrededor de 700 mil millones de pesos. Con este pasivo laboral, la deuda pública nacional ascenderá a 12 billones 947 mil 666 millones de pesos. Este monto finalmente implica que cada mexicano adeuda 109 mil 355 pesos. La pobreza de los mexicanos no es nueva, nació en el PRI y se incrementó con el PAN. ¿Qué empleos que alcanzarán para vivir mejor? ¿Cómo le puede ir bien a México si las reformas, si estas reformas entregan la riqueza del oro negro a unos cuantos extranjeros y unos pocos nacionales y más de 50 millones de mexicanos solo aspiran a que les den tarjetas monex y regalitos en los procesos electorales? Solo quiero hacer un llamado más al pueblo de México para que no desista y voy a concluir con un pensamiento de Rudyard Kipling. Si en Alit el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tienes excesiva faena y mal cosecha, date una tregua, pero no claudiques. Mexicanos, no claudiquemos, sigamos luchando, la consulta va.